¡Suscríbete! Nadal va a buscar ubicaciones en el área, Gustavo Valles, sigue Nadal, bailotea sobre la guinda, al suelo abogado, que buena recuperación del sagro que tuvo un club, era muy complicada para el 2. De Brian, el hombre abierto por la derecha, el conjunto de Fuerte. Aquí se la lleva, sigue Bastos, quiere el huir abogado, otra vez Soberbio, otra vez Fernández, Sosa, va hasta el fondo de Sosa para Fernández, y Bogado otra vez, Bogado impecable. Sosa luchó como pudo hasta lo último para mandar el centro, llegó con bastante. Está aterrizando la pelota en la cabeza de Esteban González, va corriendo Sosa, antes Matías Bogado. Llegaba en el hombro la pelota, Diego García, sigue Benítez, centro para Alba, Pechuga atrás, Bogado para que sea de brisa. La maniobra del saguero. Sí, pero es importante para Miramar que se enchufe Diego Benítez. El equipo está Moreira, el ex tanubio por la derecha, se vino Palacio Sosa. Reyes, quiso escapar, también en el suelo Vázquez, quedó planchado Vázquez, ¿eh? Sí, sí, Jorge Ayala tira el taco para Puente, antes Juan Pintado. La salida por Paz. González, González, para Fernández. Se tira al suelo, el medio Facundo Rodríguez. No se la quiso pasar Laurino, se la pelaron. Encontrar nada en ofensiva, tiene tiempo todavía a lo que venga. Se lleva el saguero de Alvion. Tiene que tirar para acá afuera. Sí, sí, lo para creo. Y Xavier Páez con la cabeza al medio para Laurino. Llega Bogado con lo justo. Carlos Santucho. Va jugando en largo. Matías Bogado para Santiago. Diego Viña. Pase errado. Debo para Brian Acosta. Se quejaba de un golpe. Acosta. Gonzalo Curbelo. Sin falta. Es la espera Camilo Núñez. Largo saque al área. Matías Bogado con el rechazo. Primera vez. Martaína Frenca. El soldado Brian Acosta. Veinte años para él. Después de la fiesta de 2015. El lateral que hace Cayetano. Jugando en medio para Morales. Ganaba primero Matías Bogado. Se tira con todo. Tely si se la lleva ahora. Cerro Largo. Hasta que aparezca. Ahí está Viñas nuevamente. Reyes. Alberti. El pase para. Devolvía Bogado. La posición a su marcador. Le pegó como venía. Ahí se le alcanza. Se fue elevando la pelota. Se enredó con la pelota Núñez. Alberti. Toca atrás de José Alberti. Para Matías Bogado. Reyes. Trabala con todo. Facundo Rodríguez. Saque largo de Aguerre. Buscando a Bueno. Fierre con Matías Bogado. Mauricio Brussone. Por bajo Brussone. Para Vaquero. En el vértice del área. Sigue Cristian Vaquero. El disparo. ¿Qué años? Terminaba sacando. Se cercenó la acción. Por la posición ilícita de Santucho. Sigue Palacios. Lo tocan abajo. Dice que no arman. Gonzalo Gadea. Atrás Bogado. El pase para Moreira. Ahí controla Juan Ignacio Moreira. Se mete en el área. A la marca Matías Bogado. Llega el centro. El primer palo. Cabezazo. Se mete en el ato. Con 23. Se mete en el ato. 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 El pasador a Benal. El pasador a Benal. El pasador a Benal. Aparece sacándolo. Matías Bogado. Rebota el ato. El pasador de Arrentista. Va a hacer saca de meta. Que aguanta. El que quiere escapar. Se termina cayendo. Que se levanta. Y se da a Rubio. Leites. Centro para Sosa. Sacaba Bogado. Digo que Boviña tuvo unas lesiones. Perdió el capitanato. Rodríguez. Pega. Matías Bogado. Es córner ahora. Para Chubascos poco. Sería Garúa o Chovizna. Que me parece. Son sinónimos, ¿no? ¿Usted qué dice, Schiabone? Rodríguez. Para Montiel. Arias. Se la dejó servida a Montiel. Luritos. Palo. Bogado. Gritos. El arquero se queda con la pelota. La abraza la tercera. Benítez con el balón. Llegó a trabar pintado. Y luego recogía Bogado. Jugadores. Y ganadores. ¿Cómo metería Pechero en esas canchas? Alucard. Ruiz que vile. Busca por izquierda. Alguien. En estos primeros minutos de partida. Sigue Bértola. Sigue Bértola. Le da derecha. Abajo Bogado. Trabando. Punta jugantul. 40 unidades. 38 para Cerro Largo. 34 para... Pazquez de León. Pazquez de León. No se le dio Juventud. Está el área rival. No retrocedieron sus jugadores. No llenó los espacios. Los aprovechó Juventud que casi encuentra... No? No, no, no. 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 Y en el centro de Tabárez, al segundo palo, un cabezazo de Rodríguez, saca Matías Bogado. Y ahora Fernández, quien lo para Fernández. Bien Bogado, eh. De Moura para Sosa. Ganaba por arriba Bogado. Navarro luego.